Buenos días a todos, aquí nos encontramos nuevamente yendo al trabajo, a la reparación de la casa y les quiero mostrar cómo se ve en el camino ahora, que está ya el invierno en la puerta de casa, si ven los colores, que se ven más cerquitas y poco a poco se va a ir, el color café va a ir predominando porque se van a quedar los puros troncos. Solamente se va a ver así como en esta sección, que está el pino verde, es lo único que se ve, se mantiene verde, todo lo demás se gusta café, pero si se fijan en los colores cómo va cambiando aquí de cerquitas, ahorita les muestro más arriba para que vean. Pura subida, ven cómo las hojas van cayendo. Miren ese árbol como se ve los colores. Miren cómo las hojas van cambiando de colores antes de que se caigan. Ahorita les muestro otra vista que está muy bonita. aquí es pura subida, voy a ponerles en pausa y voy a regresar cuando esté la otra vista que tiene el mirador, es como un mirador, se ve muy bonito. Ahorita regresamos. Miren aquí es donde les decía, es que aquí no se alcanza a apreciar tanto porque están más lejos, pero si se fijan aquí en esta parte, en esta sección, aquí así, déjenme ir a acercarlas. No encuentran los colores. La mancha de rojo, amarillo, verde, café, pero bueno, vamos a seguir. Y eventualmente todo se va a ver así como esos árboles que están ahí sin ya ninguna hoja y eso es porque hubo mucho aire este fin de semana y lo dejó sin hojas ya. Así se va a quedar todo. Es un poquito deprimente, pero ese es el invierno en este lugar. Los únicos que tienen los colores más se mantienen es el pino, como ven ahí, cambia un poquito el amarillo, pero siempre le quedan algunas pastillas de color verde. Bueno, ahorita les muestro el avance en la casa, ahorita que llegue ahí y ahorita continuamos. Este es el color, esta parte es la nueva, como ven, le hace falta terminar en la parte de arriba en el bridge, acomodarlo bien, pero todo lo de abajo ya está. Ya está, ya está listo para los gutters. Eso fue lo que se hizo este fin de semana, no se pudo grabar, también se puso la insulación y el plago de este lado. Si ven, en esta sección, esta es la pecia. Ahí está. Y el techo ahí está, la primera sección. Bueno, los dejo y vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy. Hasta la próxima. Bye madre. Vamos a ver. Bien.